La ley de educación le dará al país un nuevo ordenamiento legal que permitirá al sistema educativo nacional adaptarse a la realidad venezolana. Las madres, los padres, las familias que nos están escuchando y que nos están observando en este debate pueden estar tranquilos porque esa ley de educación no va a ser otra cosa que devolverle el carácter humanista y social, ético y moral que hoy, como todos sabemos, está bastante cuestionado. Los diputados socialistas desmintieron a los de la oposición, quienes insistían en que esta nueva ley de educación iba en contra de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. En todo el texto de la ley no se menciona ni en una sola oportunidad el concepto de patria potestad. De ahí la evidencia de la falsedad del argumento. Cabe señalar que los diputados de Podemos y con ello la parlamentaria Pastora Medina se retiraron del debate alegando que este proyecto de ley era inconstitucional pero de acuerdo al reglamento de debate la ausencia de ellos en nada afectó a la votación mayoritaria. Así el Parlamento de la República aprueba una nueva ley revolucionaria como es la Ley Orgánica de Educación la cual traerá mayores beneficios para el sistema educativo venezolano. Desde la Asamblea Nacional Raúl Martínez, La Noticia.